¡Hey, hey, hey, guys! Hoy aprenderemos cómo usar how much y how many en inglés. En inglés, para saber la cantidad de algo, utilizamos las interrogativas how much y how many. Pero debemos tener en cuenta el uso de cada una. Cuando queremos preguntar la cantidad de algo que no se puede contar, utilizamos how much. Por ejemplo, how much sugar do you want in your coffee? How much water do you drink every day? How much air is there in the tank? Como vemos, ni el azúcar, ni el agua, ni el aire son contables, así que utilizo how much. Para responder este tipo de preguntas, debemos de utilizar una unidad de medida. En el caso de how much sugar do you want in your coffee, yo podría responder, I want two teaspoons of sugar, siendo teaspoons mi unidad de medida. Lo mismo sucede con la pregunta, how much water do you drink every day? Puedo responder, I drink four glasses of water every day. En este caso, glasses es mi unidad de medida. Ahora, how many es diferente, ya que este lo utilizamos con cosas que podemos contar. Como por ejemplo, how many children do you have? How many hats did you buy? How many friends does she have? A la hora de responder estas preguntas, solo tienen que poner la cantidad por delante del sustantivo. Por ejemplo, how many children do you have? I have two children. How many hats did you buy? I bought just one hat. Well, guys, hasta aquí la clase de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y darle like para más contenido como este. See ya!